La premonición de lo que iba a pasar en el clausura con el equipo de Campana se puede ir dando pasos, no perdió con Universal, empató y pudo haberlo ganado quizá también lo pudo haber perdido también, pero fue un partido parejo y ahora enfrentado a Oriental, una gran espina que tiene el equipo de Campana con el conjunto de Rodríguez, esta vez lo sorteó y lo sorteó con luz ganó el equipo de Campana frente al conjunto de Oriental 4-1 aquí vemos el compacto, gentileza como siempre decimos de los colegas de Canal 8 de Libertad El pitazo y el comienzo del partido en el Ángel Vuela entre los equipos de Oriental y Campana es Johnny Valdés que llega, el remate y Pastorino que contiene la primera intervención del partido para el conjunto acá, bueno, qué clara que fue pero esto, esto no es agresión, esto no merece tarjeta roja bueno, no, no entendí centro al área, Arqueta de cabeza y se lo perdió, increíble se lo perdió el jugador de Campana que se da contra el poste ahí qué golpe que recibió ahí cuando fue a buscar esa pelota Di Fiore, el toquecito corto, buena combinación el pase otra vez de Di Fiore por derecha el toque de Valdés, lo tiene Arqueta por arriba qué lindo gol, qué golazo no lindo gol, qué golazo del equipo de Campana aparece Bruno Arqueta y qué bueno que Bruno empiece a encaminarse en esa senda goleadora Márquez, el toque para Di Fiore Di Fiore para Johnny Valdés y este que con un toque sutil habilita al jugador Arqueta y este que define con maestría como él sabe eso es lo bueno de decirlo el centro, segundo palo lo tiene Johnny qué atajada ahora es Pastorino que defiende y tapa y acá piden final no le dan ahí en el momento que va en busca de la pelota cómo que lo apretan ahí dijo que no no pasa nada dijo Fajian Oriental que se anima pero se termina el primer tiempo ya nos metemos en el segundo tiempo de este partido en el Ángel Vuela se viene Oriental el pase para Vargas y qué cerca qué cerca que estuvo la posibilidad del gol pasó por arribita esa pelota cuando intentaba Vargas es bueno este Vargas ahí pelea la pelota con Sández que termina cobrando falta el tiro libre para Oriental se cierra se cierra y la pelota que le cae servida y Vargas que anota el gol en el equipo de Oriental ahí lo vemos nuevamente la pelota que pica y ahí está el cabezazo de Vargas y su primer gol con la camiseta del equipo de Ciudad de Rodríguez ahí está Vargas que anotaba y ponía Oriental en empate pero el equipo campanero se va con todo arriba ahí pidieron mano y acá Arqueta intentaba escapar lo tocan abajo penal y le pega Bruno Arqueta y anota el segundo tanto para el equipo de Campana ahí está el festejo de Bruno Arqueta con dedicatoria y todo para que Campana se pusiera 2 a 1 arriba el equipo tricolor de Libertad Marquez Marquez que se la deja Di Fiore el centro de Di Fiore Arqueta y la definición que bien como en sus mejores tiempos ahí está este jugador cada vez me interesa más ese que juega muy bien Di Fiore le da un pase bárbaro a Arqueta lo dejó encaminado el gol y ahí está el festejo del centro delantero de Campana para ya torcer el resultado 3 a 1 Campana quería seguir de largo otra vez Di Fiore le pega uy pasó cerca esta el intento ahora por parte del conjunto de Campana Fernando Manuel que contiene de Oriental era el que atacaba y Fernando Manuel que contiene una buena llegada ahora por parte y el gol del equipo de Campana que bien Sández que se cruza mete pelota en profundidad y Johnny Valdés anota el tanto para liquidar este partido poner cifras definitivas ahí vemos se cruza notable ahí Sández y Johnny Valdés que llega con velocidad Johnny Valdés es un jugador interesante que te cubre todo el sector derecho tanto de lateral como de volante como de delantero no hay Lola con él no hay Lola es impresionante ahí está el festejo Campana que se aseguró el partido y acá casi casi viene el gol de Vargas pero Emanuele le termina tapando después le terminan cobrando falta Oriental igual no baja los brazos ahí es Nicolás Talla que mete una buena pelota Vargas lo tiene y Emanuele que termina salvando y atajando esa pelota final del partido Campana prendido arriba gano 4-1 Oriental ¡Gracias!